Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogido en ti Me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti Tu sangre en mi fluyó Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Fuimos liberados De ataduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos Libres En la relación Lo siento ise No Jorge Creo footing Lo siento 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 Abriste el mar para que yo camine Tu amor abro todo el temor Me respataste y yo cantaré Que soy mi dolor de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor abro todo el temor Me respataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo solo se que yo soy su hijo Que el es mi padre y mi padre me ama Yo solo se que yo soy su hijo Que el es mi padre y mi padre me ama Yo solo se que yo soy su hijo Que el es mi padre y mi padre me ama Yo solo se que yo soy su hijo Y el es mi padre y mi padre me ama Yo solo se que yo soy su hijo Y el es mi padre y mi padre me ama Yo solo se que yo soy su hijo Yo solo se que yo soy su hijo Y el es mi padre y mi padre me ama Yo solo se que yo soy su hijo Y el es mi padre y mi padre me ama Yo solo se que yo soy su hijo Y el es mi padre y mi padre me ama Yo solo se que yo soy su hijo Y el es mi padre y mi padre me ama Yo solo se que yo soy su hijo Yo solo se que yo soy su hijo Y el es mi padre y mi padre me ama Abriste el mar para que yo Tu amor Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste Y el es mi padre y mi padre me ama Y el es mi padre y mi padre me ama Yo solo se que yo soy su hijo Y el es mi padre y mi padre me ama Abriste el mar Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste Me rescataste Me rescataste Yo soy hijo de Dios Y el es mi padre y mi padre me ama Yo soy hijo de Dios